Yo soy del barrio tejano, azote de las mujeres, me ha gustado parrandear y revolver de placeres. Me gustan las morelitas, yo no trato exigenada, quiero que sea un monumento, que aguante la desvelada. No creas que me la recargo, se lo digo desde ahorita, tengo suerte, soy carita, eso nadie me lo quita. Tienes suerte y es carita, eso nadie se lo quita. Tengo unas en Monterrey, en la arena y San Antonio, pero de Guadalajara me corrieron al demonio. Pero de Guadalajara me corrieron al demonio. Él es en Guadalajara, Toña resultó Toñito, y Luisa salió Luisito, y Leandra salió Leandrito. Y Luisa salió Leandrito, y Leandra salió Leandrito. No creas que me la recargo, se lo digo desde ahorita, tengo suerte y soy carita, y eso nadie me lo quita. Tienes suerte y es carita, y eso nadie se lo quita. No creas que me la recargo, se lo digo desde ahorita, tengo suerte y soy carita, y eso nadie se lo quita. No creas que me la recargo, se lo digo desde ahorita, tengo suerte y soy carita, y eso nadie se lo quita. No creas que me la recargo, se lo digo desde ahorita, tengo suerte y soy carita, y eso nadie se lo quita.